El terreno del Ministerio de Seguridad en el municipio de Jucuapa y donde iba a ser construido un centro penal, ahora pasó a manos del Ministerio de Educación. El traspaso simbólico se realizó en la misma propiedad y frente a los habitantes del municipio. Muy significativo porque esto iba a ser un terreno dedicado a la construcción de una cárcel. Entonces estamos cambiando. En vez de construir cárceles, construir escuelas. Yo creo que eso es el primer mensaje importante que se está dando. O sea, construir más oportunidades para los muchachos, más oportunidades de formación para la juventud. Al ser administrado por el Ministerio de Educación, acá sería la sede para una ciudadela educativa y en eso ya están trabajando 12 alcaldes de la zona norte de Usulután y algunos de San Miguel. Hoy por hoy tenés que ir a la universidad, ya sea a San Miguel o a San Salvador o desplazarse al ITCA San Miguel o al Megatex de la Unión para poder formarse. En dos años los jóvenes van a estar formados y se van a incorporar a la vida productiva de este territorio porque hay algo importante. Hemos estado trabajando el perfil de las carreras que se van a ofrecer con la idea de formar jóvenes y que estos formados se queden en este territorio. Ya hay algunos interesados, algunos donantes interesados en la construcción de la universidad técnica. Entonces lo vamos a proponer y esperando de que en los próximos meses podamos dar inicio a la construcción de este tan ansiado proyecto que los pobladores de la zona norte del departamento y algunas ciudades vecinas hemos deseado. Los más entusiasmados con el proyecto son los estudiantes de educación básica y que aspiran a continuar sus estudios superiores. Pues bien porque si puedes ver el pasaje de aquí a allá, ya no vas a tener que pagar lo que pagabas a las demás universidades, a donde ibas, pues claramente te va a fortalecer bastante lo que piensa hacer el señor alcalde. Me parece bien porque puede aprender uno más que ir a lugares como varias escuelas. Son 17 manzanas de terreno que durante cinco años estuvieron en discordia. Atrás han quedado los muros para la construcción de un centro penal en este terreno. Ahora el sueño de las autoridades es una ciudadela educativa. Informó para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz. Gracias. Gracias.